Un programa de Solo para Narnianos, el programa de Llora Jorge, que hace un podcast ahí con los narnianos de primera generación. Yo creo que estos van a quedar ahí como estatuillas, porque está ahí el señor Vans, Juan Gaspar, y bueno, la verdad es que es absolutamente lamentable, pero están hundidos. Han pasado de que iban a ganar el doblete a decir que esto ya está terminado y que el partido de mañana lo ven bastante jodido. Solo se agarran a que el Real Madrid pueda estar cansados, y atención porque Real Madrid Televisión ha reventado al árbitro de mañana, Soto Grado y Manolet en el bar. ¡Comenzamos! Llora Jorge, en menos de una semana ha pasado de decir que iba a ganar el doblete el FC Barcelona a decir que está todo perdido. Bienvenidos, bienvenidas, vikingos y vikingas, al segundo vídeo del día de hoy, en el que tenemos que hablar del programa de Solo para Narnianos. Están hundidos, lógicamente ya no saben ni dónde meterse, los lloros son tremendos. Yo esta mañana ya os he dicho en el primer vídeo del día que he ido a comprar el pan en canoa, pues imaginaos cómo está el panorama en el programa de Solo para Narnianos. Los han estado vendiendo que iban a ganar al PSG, que después ya estaban buscando alojamiento allí en Londres para ir a Wembley teniendo entrada ya para la final. Y al final, pues mira, lo que ha sido la cosa, que no han pasado contra el PSG, que les ha metido una soba importante y que el Real Madrid, que ya estaba en casa viendo las semifinales desde el sofá, va a ser el único equipo español que va a estar en las semifinales. Y claro, viene mañana el Clásico y yo creo que lo ven bastante jodido porque vamos a escuchar lo que dicen sobre el partido de mañana y luego vamos con lo de Real Madrid Televisión. ...del Barça. Con la temporada que viene. Sí, pero me refiero, ¿cómo la estructura de este futuro del Barça para que el culé se vuelva a ilusionar? ¿Cuál es? Pues si lo estaba ya ilusionado. Oye, pero si el culé es el socio más fácil de contentar, estábamos en una depresión hace dos meses y el martes estábamos todos... ...con un subido tremendo. Sí, pero me refiero... Mirando vuelos a Inglaterra, es así, es así. Hay que reconocer que nosotros somos fáciles como socios. Nos alegramos y nos intersecemos con mucha rapidez. Pues ahora, en esos momentos, ¿intersecciones para qué? ¿Para qué? Si no tenemos ya otra solución que la del milagro, ya veremos qué pasa y el año que viene... Pero yo, presidente, no quiero mirar a la temporada que viene, quiero mirar al próximo partido. Y a mí el partido del domingo me recuerda muy mucho al partido que jugamos el Metropolitano contra el Atlético de Madrid. Que después de un desgaste tremendo contra el Inter, fuimos allá y vimos realmente un espectáculo de que se puede jugar bien al fútbol. Hoy nos encontramos, el domingo, nos encontramos con un Real Madrid también cansado, y yo no sé qué juego, pero también cansado, con la posibilidad de, por lo menos, sin un puñetazo, dar una palmadita sobre la mesa y decir, no hemos desaparecido. Es verdad, no hemos conseguido pasar a semis, pero seguimos ahí, y seguimos ahí, disputando una liga que de ganar se pone a cinco puntos. Ya sé que es complicado, complicadísimo, pero no pensemos ya en la próxima temporada, porque mientras hayan puntos que ganar... Luis, tú sabes que yo soy de los más optimistas siempre, de los que intento animarme con cualquier cosa. Yo lo veo a la liga ahora ya, de verdad, o sea, no te diré que me da igual, pero es que no me lo creo ya. Yo también lo veo muy difícil, yo también lo veo muy difícil, pero luego el Madrid va a Anoeta, y en Anoeta puede ganar la Real Sociedad, que se está jugando el Europa League, y ahí nos colocamos a dos. Entonces, cosas más raras. Nos vamos a la Barceloneta, nos bañamos, lo que haga falta, pero una cosa. Bueno, aquí sí que nos bañamos, vamos. No, no, a las bañanas de Cataluña, señor. Si hace falta, vamos al Manzanares a bañarnos. Muy bueno repetir que estoy de acuerdo, si queréis, cambiemos la palabra a milagros, porque a lo mejor la gente puede interpretar otra cosa. Muy difícil, muy difícil, pero no imposible. En cambio, la Champions dependía de nosotros. Aquí es lo que ha cambiado. Nosotros el domingo, aunque ganemos, seguimos independientes de nosotros. El partido que parece ser que se jugó el martes pasado, nos ha quitado la posibilidad de ganar la Champions, porque dependía de nosotros. Pero ya está superado. Yo me encuentro, y vosotros, al menos encontráis muchos socios, que me dicen, ¿qué harán? Pues ¿qué harán? Pues el año que viene volverá a intentar. Y para eso entiendo yo que los jugadores tienen que saber quién tiene que planificar el futuro. ¿Quién tiene que fichar el futuro? ¿Quién tiene que decir que los jugadores que se pueden traspasar o se pueden ceder o no pueden continuar por la razón que sea tal? Eso significa hacerlos que entienden los técnicos. Y sobre todo el técnico que tengamos el año que viene. ¿Qué es el Xavi? Aquí sí que yo me mojo. Yo quiero que Xavi se quede. Punto. Lo digo muy claro. Mejor dicho, no quiero que se quede. Que cumpla su contrato. Punto. Y que es continuar. Y creo que el club también lo desea, porque eso ha dicho por activo o por pasiva. Lo único que pido es que esa decisión no se espere a tomar el último día. Porque incluso los jugadores, si saben que Xavi se va a quedar, es que es humano. Se puede esforzar incluso a intentar convencerles, aquellos que estamos en la duda de ese sentido. Y si viene un entrenador nuevo, sea el que sea, sea de casa o sea de fuera, pues verá los partidos que quedan todavía. Y los jugadores intentarán también. Por lo tanto, no hay más que cosas positivas en cuanto a que se tome una decisión. Yo no la tomaría por descontado antes del domingo, pero si yo la tomaría después del domingo, si Xavi mantiene su compromiso, o su compromiso o no, su idea de no continuar el mismo contrato, pues perfecto. La tenemos que respetar también. Se merece que se respete muy esta decisión. Ahora, también se merece que se le diga. Y despedirlo. Y despedirlo con mucho agradecimiento, porque al final Xavi ha intentado lo mejor. Le habrá salido mejor. Le habrá salido peor. Pero en todo caso, es un referente de nuestro club y lo ha intentado todo por hacerlo bien. Yo creo que le ha superado más lo que queda fuera de su profesión que lo que es realmente su profesión. Yo creo, y creo que todos estaremos con la misma información, de que la directiva, luego me cuentas cómo estaba el presidio y luego que tú y yo vemos el partido juntos, pero yo no bajé abajo porque no quería entrar. Pero lo que quería hacer la directiva era esperarse al partido del martes y al partido del domingo para hacer ya un pressing directo a Xavi para que se quedara. O para descartarlo. Sí, ha dicho, Xavi. Sí, no, pero un intentón de verdad ya de decir, no, Xavi, es que te tienes que quedar. O sea, es que te tienes que quedar. Y ahora creo que ya no es el camino. Yo creo que ya el camino es Rafa Márquez. Ahora lo hablaremos por situación económica del club, por mercado de entrenadores, creo que va a ser Rafa Márquez, ahora me dais vuestra opinión. Pero sí que estoy de acuerdo en que el lunes, o sea, jugamos el domingo a las 9, el lunes tiene que haber una reunión y tienen que decir, pues mira, pues Frenkie de Jong se tiene que vender. Pues Araujo se tiene que hacer lo que se tiene que hacer. Para mí tiene que continuar. Gundogan, declaraciones de Gundogan. Oye, ¿qué hacemos con este chico? Tomar las decisiones que estás diciendo y sobre todo decir, y el entrenador va a ser este. Y a partir de aquí es donde el club, el aficionado, el culé, se puede volver a ilusionar. Pero es claro, vamos el domingo a Madrid, el Madrid va a jugar con los suplentes, nos ganan, y no sabemos quién va a ser el entrenador. O sea, las semanas que se nos vienen, de verdad, yo no sé dónde meterme. Hemos recibido un golpe definitivo prácticamente, nos podemos ilusionar con la liga, pero yo estoy contigo, o sea, no, no, es realmente muy complicado. Y hay que asumirlo esto, hay que asumirlo con realismo. 45 años lo hemos asumido. Sí, o sea, yo... ¿Cuántas copas hemos jugado? A mí no me supone... Cuenta y pico. ¿Cuántas hemos ganado? Cinco. Vale, entonces, que hemos estado 45 años y hemos asumido no ganado la Copa de Europa. No vendrá ahora de un año más. Yo tampoco creo que te vamos a estar buscando siempre el estado de sobreexcitación, de que tengo que estar ilusionado. Yo siempre estoy ilusionado con el Barça. Siempre. O sea, no ha habido ningún año que vaya a empezar la temporada y no tenga ilusión por mi tiempo. Lo tengo todo, la tengo toda. ¿Qué pasa actualmente? Es un tipo femenino. Es de tener un mundo femenino. Que jugamos la semifinal del sábado contra el Chelsea. Y se vamos a pasar ahora. Simplemente tenemos que asumir, que yo lo tengo asumidísimo ya, vamos. Es decir, que no estamos en la Champions. El año que viene competiremos por todos los títulos. En cuanto al tema de Xavi, Xavi no va a seguir. O sea, la jugada que hizo Xavi, no quiero llamarle jugada porque parece que sea interesada por su parte, ¿no? Pero el movimiento que Xavi hizo en aquel momento fue un movimiento en el que él creyó que de esa manera liberaba de presión al equipo y a sí mismo. Y oye, si las cosas van mal, yo ya he dicho que me iba, con lo cual ya no me vais a estar preguntando cada día sobre si lo hago mejor o peor. Y oye, y si al final acaban yendo bien, pues quizás puedo reconsiderar mi decisión. Como no han acabado yendo bien, no hay reconsideración de la decisión. Está completamente hundido. ¿Cómo ha podido pasar yo ahora, Jorge, de esto? Que sí, que sí, que claro que hay doblete. Este Barça de Xavi, acordaros, Barça de Xavi y del futuro Balón de Oro, la Minyamal, del mejor central del mundo, llamado Pau Kubarsí, de los Anagujo, de los Fermín, de la Masía. Masio, Félix, Lewandowski, etcétera, etcétera. Doblete, claro que creo en el doblete. La Liga, tranquilidad que tenemos que ir al Bernabéu. ¿Y la Champions? Es Wembley, la final es en Wembley, ¿es suena? Sí. ¡Ay, el doblete que se viene! Forza Barça, siempre. A decir ahora que él no confía ya en absolutamente nada y de hecho ya se dan por derrotados en el partido de mañana. Dice, va a salir el Madrid con los suplentes y nos va a ganar. O sea, yo de verdad. O sea, yo no sé lo que va a pasar mañana y mañana puede ser un partido en el que el Real Madrid pierda. Vete tú a saber, porque el Real Madrid luego es así. Pero, pero a ver, es que esta gente ya viene derrotada. Por eso yo decía que en el Clásico, primero hay que evitar a Soto Grado, ahora iremos con eso, en lo de Real Madrid Televisión, y hay que marcar el primer gol. Yo creo que si el Real Madrid marca el primer gol, creo que tendrá prácticamente el partido ganado. Porque creo que sería un golpe psicológico para el FC Barcelona que anda tambaleándose ahora mismo y que si el Madrid sale a por el FC Barcelona, le marca el primer gol, yo creo que el Real Madrid gana el partido. Pero, si el Barcelona marcan ellos primero, ahí puede tener, puede tener opciones el FC Barcelona. Vamos a ver, porque al Real Madrid le vale el empate. Lógicamente no hay que salir nunca al empate, porque cuando sales al empate normalmente pierdes. Entonces hay que salir a ganar el partido. Y mañana hay que salir con todo, evitar a Soto Grado, que como os he dicho ahora iremos con ello. Pero, pero de verdad, lo de esta gente, dicen, no, el sustituto va a ser Rafa Márquez, ya dicen, de al día siguiente del Clásico ya hay que empezar a decir, este se va, este se queda, este se va. O sea, ellos ya están asumiendo, con la semana que llevan, están asumiendo. Dicen, bueno, ya, con la semana que llevamos, ya mañana nos van a reventar y ya se terminó la temporada y vamos a pensar ya en la que viene, porque estos nos tienen ya hasta las narices. Yo creo que las cosas van por ahí y lo mejor es que dicen, no, y mañana, cuidado, hablando de hoy lógicamente, es el femenino, cuidado que es las semifinales, ni para el femenino, porque también ha perdido el femenino 0-1 en Montjuic. Así que imagínate, ahora tienen que ir a Stamford Bridge, allí ellos saben derrobar bastante, así que a lo mejor les meten un mangazo tremendo a las del femenino del Chelsea. No me extrañaría, porque ellos son muy de robar en Stamford Bridge, bueno, de robar en general, pero en Stamford Bridge fue donde dieron uno de sus golpes maestros y será recordado por los siglos de los siglos, ¿no? Entonces, puede ser que les roben también a las chicas del Chelsea, como han robado en el masculino, pues para igualar, por el tema de la igualdad, para robar también en el femenino. De verdad que están derrotados, yo los noto totalmente hundidos y mañana el Real Madrid tiene que aprovechar esto. Yo creo que mañana el Real Madrid no tiene que salir con suplentes, mañana el Real Madrid, he oído que estaba en duda Mendy, ha entrado en convocatoria. Y bueno, el Real Madrid tiene que ir a por el partido, no debe especular, debe ir a marcar el primer gol, porque como os he dicho es muy importante. Y luego a partir de ahí, pues saber cómo se juegan este tipo de partidos y ver qué plantea el FC Barcelona y qué planteamos nosotros. Yo creo que el Real Madrid tiene que salir mañana a arrasar, y con arrasar no digo meterles 5, ojalá, si le podemos meter 5, bueno, peor que meterle 6. O sea, yo por mí, meterles todos los que podamos, pero conociendo al Real Madrid, me refiero a machacarlos, a dominar y a intentar ganar el partido bien y sentenciar la Liga. Que mañana es día de sentenciar la Liga y el Real Madrid se lo tiene que tomar como una final. Más allá de esto, pues el cansancio, pues veremos a ver si le afecta mucho al Real Madrid o le afecta poco, o a ver cómo han recuperado los jugadores. Y ahora ya sí, vamos con uno de los factores importantes, que también ha hablado Javi, el jardinero, constructor, embajador y denunciante de periodistas, sobre Soto Grado, que ha dicho que espera que acierte, o algo así ha dicho, creo que ha dicho acierte o no tenga fallos o tal. Y no se ha querido meter en el tema arbitral, y Real Madrid Televisión sí ha hecho un vídeo sobre Manolete y sobre Soto Grado. Vamos a ver. César Soto Grado en el campo, y José María Sánchez Martínez en el bar, serán los encargados de arbitrar el Clásico del Bernabéu. Este será el cuarto partido que nos arbitre Soto Grado estando en el campo esta temporada. Uno de ellos fue el Betis Real Madrid en el Villamarín. Aquel día no pitó penalti en esta acción sobre Rodrigo. El jugador del Betis derriba claramente al brasileño dentro del área, pero no fue nada para el colegiado. En el Clásico de la temporada pasada en el Camp Nou, no expulsó al jugador del Barcelona por las agresiones a Carvajal y Ceballos. La segunda sin el balón en disputa. Pero lo más grave ocurrió en el minuto 81. Sensio marca el gol que le daba la victoria al Real Madrid. Soto Grado desde el bar lo revisa, y lo anula por fuera de juego. De nuevo las surrealistas líneas, y en esta ocasión además seguimos sin entender por qué escogió este fotograma. Y no este otro, en el que Asensio está todavía más habilitado. Por si fuera, poco en el gol de Kessier no avisó al árbitro principal, que venía precedido de una clarísima falta de Lewandowski a Carvajal. Tres errores graves, que alejaron al Real Madrid de la pasada liga. En el Villamarín la temporada pasada, Soto Grado no expulsó al jugador del Betis después de esta agresión a Camavinga. Ni siquiera mostró la amarilla después de este puñetazo. Aquella noche tampoco señaló este claro penalti sobre Benzema. Y en la segunda parte, no expulsó a otro jugador bético, tras esta durísima entrada sobre Vinicius, clavándole los tacos en el tobillo. Soto Grado también fue el árbitro que no expulsó a este jugador del Cádiz después de la agresión a Rodrigo hace dos temporadas. Un puñetazo en la cara que quedó impune. En la temporada 2021-2022, en un Real Madrid-Osasuna, que terminó en empate a cero, no pitó este clarísimo penalti de Lucas Torro a Vinicius. La imagen no deja lugar a dudas. Por si fuera poco, al finalizar el partido, nos dejó esta surrealista escena. Bueno, pues por si no lo teníais claro, ahí Real Madrid Televisión nos muestra quién es el elemento que mañana estará con el silbato. El terrorista del silbato que nos toca mañana es Soto Grado y Manolete en el bar. Ya hemos visto, pues, el que nos dijo de habéis tenido 90 minutos, no me vengáis a reclamar el tiempo extra. O sea, así con toda jeta después de tragarse un penalti clamoroso donde le clavan los tacos a Vinicius en esa jugada en línea de fondo. Pues bueno, es que ya sabemos lo que hay en la Liga Española. Sabemos perfectamente que esto no es Europa. Sabemos perfectamente a lo que nos enfrentamos. Y mañana hay que estar muy fino porque mañana Araujo sí puede defender con las manos. Araujo sí puede defender a empujones. Lo mismo con Cucu García y esta gente. Mañana sí está permitido. En Europa ya vimos que no. A la mínima que mete los brazos, etc. Y defiende de manera ilegal. Le marcan la falta. Incluso se atreven a expulsar a jugadores del FC Barcelona. Aquí en España no esperemos eso. Al FC Barcelona no le van a expulsar ningún jugador. No le van a pitar un penalti en contra. Porque sabemos perfectamente que esta temporada no llevan ningún penalti en contra. Es el único equipo al que no le han pitado penaltis en contra. Por lo tanto, pues sabemos a lo que nos enfrentamos en el día de mañana. Y nos lo queda claro Real Madrid Televisión. Aunque les joda a los del Comité Técnico de Árbitros que Real Madrid Televisión haga este tipo de vídeos. Pero bueno, ya vamos avisados y ya sabemos lo que nos vamos a enfrentar mañana. Y también hay que recordar que Manolete es el árbitro que permitió que Mafeo hiciese esa entrada criminal a Vinicius. Que le podía haber retirado perfectamente el fútbol si le engancha. Que era una roja clamorosa y terminó amenazando a Vinicius con expulsarle. Bueno, sabemos, como digo, a lo que nos enfrentamos. Son terroristas con silbato. Y mañana habrá que estar muy finos. Ya hemos visto que los culés están cagando líquido. Están tristes, tienen miedo. Y hay que aprovechar ese miedo para mañana dar un golpe encima de la mesa. Y ya terminar por fin la Liga para centrarnos en la Champions. El partido de mañana, aunque no se sientan tantos nervios. Porque yo creo que estábamos todos más pendientes de la Champions que realmente del clásico. Por la diferencia que hay en la tabla. Creo que mañana es el día en el que Real Madrid tiene que reventar la Liga. Tiene que ganar la Liga. Y además, pues nos va a venir bien para descansar para la Champions. Porque en los siguientes partidos se podrá rotar y se podrá gestionar los minutos de los jugadores. Para evitar lesiones y evitar, pues, cansancio innecesario. Así que, os leo. Y ya sabéis, pues mañana hay que ir a por todas. Os leo en comentarios, vikingos y vikingas.